Hola que tal, bienvenidos a GeoAnimal Y pues en esta ocasión, en esta ocasión les voy a enseñar un pequeño encierro o una jaula que estoy haciendo para los pericos que tengo Nada más ahorita tengo tres periquitos de perico australiano y pues me sobraba este espacisillo Y pues también tenía unas cosas que tengo aquí recicladas, pues dije pues de una vez hay que hacer algo Y pues se me ocurrió esta idea y pues miren como me está quedando Pues miren, para empezar pues tenemos aquí pues un tambor, es un tambor de cama que pues no se ocupaba Ya vean como está ya de oxidado, pero pues sirve, es funcional para lo que estamos haciendo Que es esto, ponerlo de una de las bardas, bueno se puede decir que una de las bardas de aquí de la jaulita que estamos haciendo Y pues arriba le estoy poniendo esto, esta es una malla que es de trayo unicel Que es un, es para hacer bardas también, este, sin tabique, pues así hacen estas bardas Pero pues tenía este alambre y lo puse aquí Eso nada más lo puse por si es que viene algún gato o algo así, porque esto lo puse aparte Miren, vean esto está abajo Esto lo puse por si viene un gato o algo así, pues no sea muy fácil que lo rasgue de aquí O también para ponerle aquí arriba le voy a poner unas láminas o una lona o algo así Para tapar que tengan también, tengan este, sombra Y pues la lluvia igualmente, verdad, tapar la lluvia y por eso también puse este aquí arriba, verdad Y de este lado, de este lado tenemos, tenemos este otro tamborcito Estos nada más son tubos, pero igual le está quedando aquí también, lo estamos poniendo así Aquí así, lo estamos poniendo de este lado Lo que estoy haciendo aquí, pues para, no se podía pegar bien a la pared Pues le puse maderas, llega hasta por acá la malla, llega de este lado Y pues con unos clavitos, le estoy poniendo aquí, verdad Aquí también está así, igual todo bien, bien sellado Hasta me está gustando como para meter las iguanas, pero no sé, ahorita veo No sé, ahorita checamos Y vean, sí, pues es como me está quedando con esta mallita Y se me había, bueno, se me terminó Se me terminó la malla que tenía Yo compré un rollo Tengo esta malla hace como unos tres años Desde que compré la primera iguana Que es el Pancho Pinto que tengo Compré esta malla, pues sí, ya tiene bastante Me costó el rollo Me costó 200 pesos Está muy económico, ahorita debe ser como en 230 Me parece Trae 30 metros Está perfecto En 200 pesos, 30 metros, está bien Y eso les digo porque, miren Pues como me faltó Pues compré Compré más, verdad Y es de la misma medida Es la misma medida Vean, es la misma medida Y este me salió en 25 pesos 25 pesos el metro O sea que pues sí está Está carito Ahorita de estos 6 metros fueron 150 Casi el rollo Y el rollo pues trae 31 metros, 30 metros Y pues ya tenemos aquí este El nuevo, bueno Pues sí, la nueva mallita que compré Esto para que Pues ya terminemos Ya nos falta poquito Nos falta nada más Cerrarle de este lado Falta cerrarle aquí Que es arriba Acá arriba De este lado De ahí para acá Y de aquí también para acá Y este tiene una medida Tiene una medida Esta jaulita De 2 metros De 1 por 2 De 1 por 2 O sea que mide 1 metro de ancho Mide 1 metro de ancho Más así De aquí para acá 1 metro Y de allá Para acá Todo esto, todo esto, todo esto Ahí está la brisa descansando Disculpen Todo el tiradero que tengo aquí Pero pues estoy arreglando Según Y pues hasta acá Mide 2 metros Entonces es De 1 por 2 1 por 2 Y de alto De alto, de alto Tenemos 2 metros también 2 metros de alto Tenemos de alto 2 metros O sea que pues sí está Está bien Está un poquito grandecito Para los 3 pajaritos Que van a ver Por lo mientras Porque también ahorita Han puesto Han puesto varios huevitos Pero Pero como que ya no quieren Poner más Este Los ponen Pero sin Los ponen Pero no tienen No tienen Este embrión No tienen pollito Y como sale En un espacio muy pequeño Para mi gusto Bueno para mi Ver Pues los quiero poner Aquí de este lado Y pues como les digo Todo lo que tengamos Sirve Todo sirve Esto lo podrían Ya haber tirado O esto también Bueno a mi Todo me sirve Yo Todo lo que Veo funcional Pues también lo dejo Así como este Esta cosita Pues vean Y es para la basura Pero yo lo guardo Esto por las maderas Que ahorita las Pues estoy ocupando Poniéndolas ahí Y si no tuviera Estas maderas Pues no tendría Como ponerlo Verdad Tendría que buscar Otra manera Pero les digo Que yo todo lo guardo Vean los alambres Los clavos Todos ya oxidados Así Pero así me están sirviendo Ahorita así Todos los guardo Yo todo guardo Y pues Todo hay que Hay que reciclar Lo más que se pueda Y pues Vean Así me está quedando Este Lo voy a Terminar Ya después de que Lo termine Pues ahora sí Posteriormente Pues les grabo Este Para ver cómo Para que vean Cómo me quedó Y pues ya me lo termino Pero se vino la lluvia Se vino la lluvia Si Deja de llover Al ratito Pues seguimos aquí Terminando esto Y les enseño mejor Porque ahorita sí ya Está fuertecita La agüita Y pues ya dejó De llover Y pues ya quedó Ya quedó esto Vean así Cómo está Eso se ve feíto Pero pues me sirve Me sirve De todos modos Para que no se veta Algún animalito Bien De este lado Le puse Este palito Así cosido Aquí Para que Sea como la puerta Le hagamos así De este lado Y pasemos Por aquí Y ya pasamos Le cerramos aquí Aquí va a estar Amarrado por fuera Con unos alambres Uno de aquí Y otro de en medio Y hasta abajo Y aquí queda así Y aquí esto Se lo dejé De este lado Así Este es cacho De más Porque voy a ponerle Unos tabiques Unos tabiques Aquí puestos Así como ahí Se los voy a poner Para que no Se pueda meter algo De afuera Pues sí Para acá adentro ¿Verdad? Este cacho Pues se lo voy a doblar Para allá O se lo corto Pero ya quedó Lo indispensable Ya quedó Si me aventé Un ratote ayer Porque fue Todo esto Se lo cosí La unión Toda esta La unión Esta que lleva aquí Pues se la cosí Porque no tengo Algún pegamento Para Para ponerlo Para ponerlo Y que fuera Más rápido Todo cosido Esto Todo aquí Toda esta línea Para arriba Todo 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 Aquí Y también Para acá arriba También esto También esto Todo esto Lo cosí Todo esto Todo esto Todo esto Y pues sí Fue bastantito Rato Nos alcanzó la lluvia Y ya no le dimos Pero Pero ya quedó Este ya quedó Nada más ahorita Les muestro Cómo Voy a poner Las casitas O O Sus nidos Y ya les grabo Al ratito Y también Les voy a poner Un columpio Pero les voy a lijar Este cacho Esta madera Porque viene Parnizada Y pues se resbalan Se lo vamos a lijar Y pues ya Más o menos Le quitamos El barniz No se le pudo quitar Mejor Porque nada más Tengo este cachito De lija Y pues así Más o menos quedó Y ahora sí Vamos a ponerlo Vamos a amarrarle Este hilito Este se lo vamos a poner Y pues Vamos a ponérselo Y pues ya terminamos Ya terminamos Pero fíjense Vean cómo quedó Bueno se ve igual ¿No? Como les había enseñado Ya hace rato Pues les puse La fuentecita Aquí adentro Por fuera Vean cómo quedó Y les voy a enseñar Por dentro Cómo está Pues la fuente Ya la habían visto En otro video Aquí para que tomen Agüita Aquí le puse Un coquito Para si quieren venir Y se metan A hacer su nidito Ahí Ya se los había mostrado También en otro video Y pues aquí está El columpio Que le dije Que le iba a hacer Igual ahí atorado Le puse un palito aquí Para que también anden Aquí de este lado Y pues su casita Esta también ya la había hecho Anteriormente Esta cajita Para que Tengan aquí Sus Sus pollitos Este palito Para que se paren Y entran por acá Y esta se abre Esta tapa Vean ese Relieve que tiene ahí Es para que ahí pongan Sus huevitos Y no se les anden Rodando Así ya la cerramos Este alambre Se lo quise dejar así Para que también Pues aquí se paren El de aquí abajo Igual Bueno aquí le puse Este otro Como columpio chiquito También a ver Si se paran ahí Y este Este es otro Se puede decir Que modelo De nido Que este es con un Envase De De crema Para el café Nada más Se le abre Le abrí aquí Y ya Aquí Si han tenido aquí Sus huevitos También este Funciona Por si quieren Hacer uno parecido Sirve y no se lo comen Porque pues Este no se No lo pican tanto Más bien No lo pueden Morder muy fuerte O si quieren hacer Una cajita como esta O el coquito Que está ahí Y pues si quedó Me gustó Me gustó Como se vio Bastante espacio Disculpen las chanclas Bastante espacio Y aquí Le atoré su alimento Como que le hace falta Otra de alimento Pero pues aquí Diario le vamos a andar Revisando Cuando ya se la vayan a acabar Y como que también Me gustaría meterle Meterle un arbolito Pero no tengo No tengo un arbolito Este Ya le cerré De este lado La puerta Cerré de este lado Lo que es la puerta Y pues ya no me cabe Ya no me cabe El arbolito No pensé en eso Y pues ya Después le consigo uno Para meter No pensé en eso No pensé en eso No pensé en eso No pensé en eso Que se me quedó